Una grata visita esta noche en el show de las estrellas. Se trata de Mónica Naranjo, la formidable intérprete y compositora española que nos acompaña aquí en el estudio. Mónica, bienvenida. Buenas noches. Bueno, ella comenzó su carrera profesional hace un poco más de dos años. La conocimos inicialmente como compositora. Ella colaboró en canciones en el LP del grupo Lo Comía y también con Magneto. Con Magneto ha sido el último trabajo. Malherido. ¿Cuándo decidió usted ya lanzarse como cantante, Mónica? Siempre. Desde los cuatro años. Ha sido una auténtica vocación. Desde siempre. Le cuento que hay una canción aquí en Colombia que está funcionando muy bien, que se escucha frecuentemente en la radio. Se llama El Amor Coloca. Felicitaciones. Estupendo trabajo. Y transforma lo que toca. Aquí está Mónica Naranjo hoy en el show de las estrellas. Y transforma lo que toca. Amante. Por no poder amarte, loca por vivir así, esclava soy de ti. Y un año de luz quisiera yo tenerte, amante valiente, que vives en mí. Descubrirnos juntos muy, muy lentamente. Llegará la cumbre de tu corazón. Solos, solos en la noche. Y un año de luz. Y te traigo al despertar a mi mundo real. Y un año de luz quisiera yo tenerte, amante valiente, que vives en mí. Y descubrirnos juntos muy, muy lentamente, llegar a la cumbre de tu corazón, sueños de amor. Sueño, sueño, esclava soy de ti. Y un año de luz quisiera yo tenerte, amante valiente, que vives en mí. Y descubrirnos juntos muy, muy lentamente, llegar a la cumbre de tu corazón. Y un año de luz quisiera yo tenerte, amante valiente.